Llegó la hora. Afila tus cuchillos. Es Halloween. El menú del guerrero. Huevos con arañas. Cogemos unos huevos duros, los cortamos por la mitad, y extraemos la yema. Añadimos una latita de atún, y unas olivas negras cortadas a trocitos muy pequeños. Todo esto lo mezclamos con un buen chorrete de maonesa. Y una vez esté todo bien mezclado, haremos unas bolitas pringándonos los dedos, y rellenaremos los huevos duros. A continuación, pondremos una capa de maonesa por encima del huevo relleno. Y la extenderemos con una cuchara para que nos quede lo más bonita y homogénea posible. Ahora viene la parte más delicada, la de las arañas. Cogeremos las olivas, las cortaremos por la mitad, y de esta manera tendremos el cuerpo. Ahora falta completar la araña. Con la mitad de las olivas, extraeremos tiras para simular las patas. Y ya tenemos nuestro plato completado. Pasar un Halloween de miedo. Abrazos fantasmas, besos brujas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!